Y hola a todos, bienvenidos a todos ustedes chicos y chicas a un nuevo video para el canal Sean bienvenidos a ustedes chicos al episodio número 17 de Survival del principio Y bueno, el día de hoy les traigo una pequeña, un pequeño especial Debido a que hoy cumplimos un año en Youtube También esto significa que este Survival cumple un año Pero bueno, esto no tiene avances, ok, este mundo de un año He jugado como 3 horas aquí nada más No sé cuántas horas tiene el mundo, ok, pero menos de 24 horas seguro ¿O no? No sé Ok chicos, no tiene un año de trabajo, pero pues bueno, es un año en tiempo de que lo cree También recuerden que lo dejé pues bastante abandonado Y hasta para no lo retomé, así que pues, por eso pues digamos que no tiene un año Tiene un año de su creación, pero un año de esfuerzo seguramente no Y bueno, seguramente se pregunten qué vamos a hacer en el episodio de hoy Y es que bueno, se volvieron a infectar unos aldeanos, ok, este de por aquí Y no sé si estos dos, no, estos dos Sí, estos dos de aquí se volvieron a infectar Bueno, este se volvió a infectar Y estos dos se infectaron pues por primera vez Así que los voy a curar Voy a hacer las pociones Y también quiero modificar un poco aquí, ok Quiero recolectar también pues un poquito de madera Y quiero comenzar a quitar un poquito de esta zona No voy a quitar mucho creo Pero bueno Creo que encontré una herramienta que me puede ser bastante, bastante útil, ok Y es que si bajamos por acá Como pueden ver aquí hay un personaje Hay un ente La verdad es que no tengo ni idea de quién es Ok, tiene mi ropa Pero no sé, está Está extraña si lo notan Por ejemplo el pantalón no es igual También pues según tiene mi cubrebocas Pero se ve bastante extraño No sé, también los ojos Y qué es esto que tiene en la frente, no sé Creo que es un androide o no tengo idea, ok Aquí pueden ver unos cables Pero bueno es algo bastante extraño Igual creo que me puede ser de utilidad No No tengo ni idea, ok Pero espero que me pueda ser de utilidad Para mostrarles algo que quiero hacer Pero bueno Que sepan que es bastante extraño Voy a ir preparando porque Les quiero hacer un pequeño timelapse, ok Vamos a ver si esa cosa funciona Porque en la cabeza tiene una cámara o algo así No tengo ni idea Pero pues vamos a ver si funciona Igual le hago un pilar aquí O por acá, no sé Y les hago algo, ¿no? A ver si puede hacer algo esa cosa A ver si hemos encontrado un robot cámara No tengo ni idea de qué es Pero Pues bueno, vamos a ver si me es útil ¿Eres útil? No eres útil Igual no sé si esté bien golpearlo Pero Pues bueno, igual no es hostil Así que tranquilidad Voy a curar a los aldeanos Voy a preparar un poquito La zona Y van a ver un timelapse De mi pequeño progreso Realmente es pequeño, ok No tengo tanto tiempo para grabar Y pues bueno Será un ambiente para Contestar las preguntas, ok Porque Este es un especial De preguntas y respuestas No sé cuántas preguntas me van a hacer Van poquitas realmente Pero pues bueno Vamos a ver si en el paso del tiempo Me van haciendo más preguntas Así que nos vemos En el timelapse Bueno chicos Como saben Hice un video, ok En el cual podían hacerme preguntas Los suscriptores, ok Hice un video especial En el que aclaré Pues que me podías hacer una pregunta Si tenías alguna duda O alguna cosa que me quieras preguntar Fuera de Minecraft O del canal en sí Y pues bueno Vamos a comenzar También hice Esta Una publicación Hace rato en Instagram Así que también vamos a ver Las respuestas que me dieron Ahí Y bueno La primera es ¿Cómo conociste Minecraft? Esta es una pregunta Que todos deberíamos De hacernos De recordar El momento en el que Conocimos Minecraft Y yo Lo recuerdo Y a la vez No El chiste Es que yo Antes jugaba Con una Nintendo DS Ok Gracias que les ponías Sus cartuchos Y te ponías a jugar Y tal Entonces bueno Una de esas Entonces yo jugaba Aquí Y lo que Lo que pasó Es que esa se descompuso Entonces tuve que optar Por juegos Diferentes Ok También había una computadora La cual no me permitía En mucho tiempo Pero bueno Ahí me ponía a investigar Y eso Y descubrí Finalmente El juego De cubos Ok El juego de De bloques Y de pixeles Llamado Minecraft En si Lo descubrí Pues navegando Y Eso me Me agrada Realmente no hubo así Alguien que me lo mostrara Que me dijera Mira esto Que a ver No tiene nada de malo Pero me gusta Haberlo Descubierto Yo Yo solo Y bueno No lo tenía original Lo tenía Pues Pirata Y ya Después lo compré Ok Obviamente lo tengo comprado Tanto en Java Como en Bedrock Pero pues si En ese tiempo Pues No No había dinero Y Y eso Hola Me saludas Un saludo Esta es la siguiente pregunta A ti te gusta GTA 5 Lo tengo ok Lo descargué Cuando Epic Lo regaló Y Y no lo he jugado Realmente Me gusta Hubo un tiempo En el que me llamó Bastante la atención Fue como que A la par Con Con Hubo un momento En el que me llegó A gustar Bastante Y veía bastantes Vídeos De GTA 5 Y de GTA San Andrés Pero Ahorita ya Es como Pues Pues sé que es un juego Bueno Es también un éxito En ventas Y no sé O sea Si me llama la atención Jugarlo Pero No lo he hecho Así que No puedo dar Siento que no puedo dar Una opinión muy Concreta De De si me gusta Como tal Jugarlo Que si me gusta el juego O sea De verlo O así Pues se me hace Bastante interesante Si lo jugaría Has matado Al Wither Pues sí Si lo he matado Hay un video Que creo es el especial En donde lo puedes ver Y cuál es tu cosa favorita Depende En Minecraft Por ejemplo Mi cosa favorita es Hacer por ejemplo Tareas Y conseguir recursos Para después ser más fuerte Y prácticamente Que el juego Pues Se rompa Y me sienta Muy poderoso Creo que eso Nos gusta A todos En Minecraft Y En la vida personal Pues Yo Me gusta mucho Convivir con personas Cercanas Ok No tengo muchas Soy una persona Que es bastante aislada Realmente Soy una persona Bastante aislada Por eso mismo Me hice mi canal Y ahorita ya puedo Expresarme un poquito más Pero pues sí Son como Tres personas Se me vienen a la mente ahorita Con las que llego A convivir así Pero pues Ey no Me gusta mucho Esa es mi cosa favorita Sin duda alguna Siguiente pregunta ¿Puedo salir en el video? No No puedes La siguiente es ¿Solo subirás videos De Minecraft? O también Otros videojuegos Esta pregunta Me la he planteado bastante Y la respuesta Simple es Sí Quiero subir Otros videojuegos Pero No No sé bien cuáles Igual les traigo Algún gameplay de Fortnite No sé si les gusta Yo tampoco soy malo jugando Así que Supongo que No sé No sería algo entretenido Pero pues igual Supongo que Que estaría bien Intentar con otros juegos Ahorita mismo no sé Pero Seguramente En algún futuro Subiré otros O quizá Me haga otro canal De otros juegos Quién sabe Estas dos preguntas Vienen a la mano Y es ¿Qué te gusta más? Bedrock o Java Y también De mi amigo Denux La cual Pregunta ¿Java o Bedrock? ¿Y por qué Java? Sí, ok Él me conoce Y es que Disfruto la verdad Bastante más Jugar en Java No me gusta Algo que no me gusta Es la optimización Si es Está bueno Y tiene mecánicas Súper Explotables Pero No me gusta La optimización Que tiene Igual Puedes mejorarla Yo que sé Con Optifine O metiéndole Algún Texture Pack Pero no sé Me gusta mucho El Vanilla Y el Vanilla Pues no está Tan optimizado Así que pues Por esa parte En cuanto a Horas que le meto Jugando Que me paso jugando Y Cosas que puedes hacer Creo que me Llama bastante más La atención Java Igual Bedrock No lo dejo de lado Porque Cuando tengo que hacer Otras cosas Dejándolas de fondo En la PC Pues juego Bedrock Ok Juego Bedrock Porque pues No Jugar Java No lo aguantaría Explotaría Pero Bedrock Pues está bastante Más optimizado Así que lo juego Ahí cuando tengo Otras cosas que hacer Así que depende Si tengo cosas que hacer Bedrock Y si no tengo nada que hacer Java En algún momento Piensas cambiar a Java O seguirás en Bedrock En cuanto puedas solucionar Esto de la grabación Ok Porque en algún video Pues llega a mostrar Que me iba a dos FPS Pues seguramente Llegaré a grabar Minecraft Minecraft Java Eso tenganlo por seguro Quiero grabar Java Y es a lo que me Quiero Quiero dedicar Ahora pasemos Rápidamente A las preguntas De Instagram Y es Vamos a hacer Dos Que son dos preguntas Realmente La otra es un No Porque pregunté Si tenían Algunos Y me pusieron Que no ¿Cuál es tu meta Más grande En YouTube? Bueno la verdad Es que lo he pensado Bastante Y no es como que Que tenga Una meta O algo planeado Realmente Quiero seguir Subiendo videos Hasta que me aburra O hasta que lo vea Que lo vea Factible En si no tengo Como que una Una meta específica Como de Llegar aquí Y ya Hay varias cosas Que quiero lograr Por ejemplo Ya tengo mil Me gustaría llegar A los De cien mil Al millón Y después así Seguir creciendo Y continuar Con una Comunidad sólida Más que números Quiero una Comunidad Sólida ¿Ok? Que Sea de integrantes Activos Y no sé Me gustaría mucho Quiero tener Eso que hay Integrantes activos Me gustaría Dedicarme a más cosas Esto lo veo Como una Oportunidad A crecer Y a expandirme Y Y eso La verdad Es mi manera Y mi meta Seguir expandiéndome Seguir creciendo Y subir videos Hasta que pueda Hasta que me aburra O O no sé Realmente No tengo pensado Como que un límite Y la siguiente Pregunta Es Es verdad Que se puede Hacer Un snowdrop No tengo No tengo nieve En surgar Al principio Pero lo vamos A comprobar Ahora mismo Vamos a comprobarlo Si se puede Se puede Hacer Un snowdrop Muy bien Chicos Acaban de ver El primer Timelapse Pues De una hora Ok Del canal Me he puesto A hacer Un pequeño Como pueden ver Aquí Pues Recorte No ha quedado Perfecto Que yo obviamente Estas paredes No me gustan Solamente es para Demostrarles Lo que quiero hacer Ok Y es Aplanar Todo esto Ok Todo esto La verdad es que me gustaría Bastante hacerlo Y pues bueno Al final Pues Las preguntas quedaron Así También pues Tuvimos un pequeño Cameo Del otro mundo Ok De donde hago Los tutoriales Pero pues bueno Está bastante bien Esta es la altura Ok En la que estaba Así que pues Si le bajé un poquito También pues Ya hay más espacio Aquí para caminar Tranquilamente Y pues Esto era lo que quería hacer Ok Solamente quería Pues Tener algo de fondo Para poder contestar A las preguntas Y creo que el tiempo Que duró ese Pues habrá sido suficiente Igual no tengo Tanto tiempo Así que pues Está bien Para los que crean Que pues está volando Ok Porque está en creativo Recuerden que este Survival es sin trucos Y eso incluye pues Algunos otros Cosas que me pueden Facilitar Y es que no Ok Ya está en una Pequeña cápsula Voy a subir por aquí Ok Metimos al robot En una pequeña cápsula Aquí lo pueden ver Mejor No todavía falta Ok Ahí lo pueden ver Está en su cápsula Si le rompo ese bloque Obviamente se muere De hecho voy a intentar Pegarle A ver si Si no se muere Porque no se ve El pendiente De él No sé si algo Le pegó Pero bueno Ahí está Como pueden ver Está en su previvencia Y nada Vamos a bajar por aquí Y esta es la vista Aérea Es más o menos La vista que ustedes tenían Y pues nada Vamos a bajar por aquí Como les digo Este mundo es De cero trampas Así que pues Pues bueno ¿Qué les parece? ¿Les gustaron Pues las preguntas? Fueron bastante poquitas Pero pues Intenté Darles un poco de tiempo La que le di Bastante más tiempo A la primera Pero creo que Queda bastante bien Espero que les haya Agradado mucho Esas fueron las preguntas Que me hicieron Y Y nada Ya cumplimos un año Chicos en YouTube Que locura Llegamos Voy a contarles Un poquito De las cosas Que hemos hecho Durante este año Y es que llegamos A mil suscriptores Ok Llegamos a mil suscriptores Yo pensé que no Lo íbamos a lograr Por el ritmo Que estaba llevando Pero al final El mes de junio Me sorprendió mucho Porque crecimos Pues bastante rápido Estuvimos bastante Constantes Ok Prácticamente Seguíamos con el mismo Ritmo Hasta Hasta el mes pasado Ok Y este mes Como que tomamos Otro Ok Como que fue algo Bastante Diferente Y hubieron cosas Y espero No es una despedida No es una despedida Ni es algo triste Es algo feliz Es el nuevo año Que empezamos en YouTube Nos vemos No es una despedida No es una despedida No es una despedida Gracias.